Bueno, aquí estamos junto a la chimenea del restaurante El Gamonar, que siempre, bueno, nos trae tan buenos recuerdos, tan bonitos. Además, en esta época ya, que ya se nota un poquito más el frío, ya se nota un poquito más que estamos en el otoño, que vamos a entrar próximamente en invierno y qué acogedor se siente uno aquí. Bueno, vamos a saludar a Francisco Romero, que es el arma de esta cocina, es el gran chef y que tantos platos hemos degustado de su mano, tan maravilloso. Buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Un poquito aquí en tu fogone. Bueno, muchas gracias por dedicarnos ese tiempo, que yo sé que anda escaso, siempre estás ahí metido en tu cocina. Pero bueno, que es que merecía la pena, porque vamos a tener del 21 al 27 esta jornada gastronómica, además, enfocada al Mundial de Qatar, que va a ser algo muy interesante. Es uno de los restaurantes que participa en esta jornada. Y hemos venido, pues, a que nos cuente un poquito en qué has pensado, cómo van a ser esos platos. Cuéntanos un poquito, Francisco, que tenemos mucha curiosidad. Bueno, ¿cómo se vive en estos momentos? Pues muy bien, muchas gracias por venir y por contar con nosotros. Mi casa es tu casa, como tú sabes, y siempre hay que buscar un hueco para ti. Y, pues nada, aquí en las jornadas de la semana San Pedro Experience Week, como otro año más, y vamos a participar con un menú muy atractivo y que tendremos operativo, pues, desde el 21 al 27 de este mes. Ha coincidido con el Mundial. Entonces vamos a enfocarlo un poquito también en el disfrute y demás, y una comida española y castellana como se caracteriza la nuestra. El menú va a constar de una ensalada de primero, una ensalada de queso de cabra, de ronda, con manzana y nueces, y después vamos a poner un chaturrián. Un chaturrián es un solomillo para dos personas, con un postre de postre flan y una botella de vino y una botella de agua. El precio serán 70 euros por pareja. Y está basado, y sobre todo lo que es importante, que hagamos reserva con anterioridad, para tenerlo todo preparado y nada, y a disfrutar y esperemos que nos vaya estupendamente el Mundial. Y esos platos de lo que me has mencionado, va a estar cada día, o sea, que la persona que venga cualquier día de eso, reservando, claro, va a poder probar, va a poder gustarlo, ¿no? Sí, desde jueves, viernes y sábado, al mediodía. Incluso sábados por la noche, porque ya hemos empezado con las comidas de empresa de Navidad. Se ha adelantado un poco, se ve que la gente tiene muchas ganas de… Y es que luego está todo lleno, nunca tenemos sitio. Sí, entonces hay que mirar, por eso el tema de la reserva, porque hay que mirar la disponibilidad también, porque tenemos varios días durante esta fecha, que ha coincidido con algunos días que estamos completos. Entonces, pues por eso es el tema de la reserva con anterioridad. Y nada, y tenemos dispuestos, menos los domingos, la oferta es de jueves a sábado, tanto al mediodía como por la noche. Pero es muy importante reservar, no… Quiero ser pesado, pero es muy importante, porque hay algunos días que estamos completos ya. Bueno, aquí trabajáis mucho también con extranjeros, trabajáis con gente local, nacional, pero también viene mucho extranjero, ¿no? Entonces, imagínate, usted jugando a Inglaterra o le toque a España, pues, y con Alemania, como pasó en otra ocasión, ¿no? ¿Cómo crees que se va a vivir en esos momentos? ¿Tú crees que la gente va a querer, pues, eso, un plato a lo mejor, que tenga alguna chispa con su país? ¿O crees que no? Independientemente, tú tienes tu lente la fija y te demanda lo que tú sabes que te demanda, ¿no? Sí, hombre, cuando juegue con Alemania lo que queremos es que gane España, eso es lo primero. Y después, pues, bueno, si pierde, pues, nada, ¿qué le vamos a hacer? Es deporte y es deporte, pero no, no vamos a dar ningún… Como estuvimos en España y el alemán que viene a España le quiere que gane Alemania, pero lo que quiere es comida española. Sí, que es verdad, por eso están aquí, porque les gusta lo nuestro, ¿no? Y hay que apostar por lo nuestro y vender lo nuestro, que caramba, que para eso termina la jornada, ¿no? Para fomentar la gastronomía del lugar, ¿no? En este caso hablamos de San Pedro Alcántara. Sí, hombre, ya llevamos muchos años y, sobre todo, para incentivar a la gente, pues, que pueda ir a sitios que normalmente no va o para conocer, son un día especial como este tipo de jornadas que siempre viene bien. Bueno, yo voy a aprovechar ya para que me hable un poquito ya también del grado de temporada, porque ya, fíjate, ya se va notando el frío, se va notando ya que viene aquí el invierno y la Navidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas propuestas ya futuras, tanto en Navidad como, claro, ya la carta de invierno? Sí, bueno, nosotros seguimos con nuestro cordero, con nuestro cochinillo, que se llevará mucho los asados en invierno. En verano gastamos más, pues, terneras, más cosas a la brasa. Ahora se llevan un poco más los asados y hemos empezado ya con los platos de cuchara. Ahora mismo tenemos en carta unas coles con costillas de cerdo y manita o una buena fama de asturiana. Son dos platos ahora mismo que tenemos en temporada, como el arroz con pollo, que ha vuelto, que ha estado cuatro meses en verano, no lo hemos tenido, y ahora tenemos un arroz meloso también y vamos a empezar la semana que viene con las setas, con las mollejas y tenemos muchas cositas preparadas para este invierno. Bueno, bueno, un plato que habitualmente no lo vemos, no las mollejas. Yo cuando hacía tiempo ya que no escuchaba yo el plato de mollejas, que es tan delicioso. Bueno, la verdad es que vuestra cocina es increíble. ¿Tú recuerdas, Franci, qué plato que te gustaba a ti de niño? ¿Cuál era tu plato preferido? ¿Qué es lo que te gustaba a ti de niño, ese plato que siempre medías? Yo siempre fui un niño de comer bien, de comer bien, de comer todo, bueno para comer, como decía mi madre, ¿no? Niño bueno para comer, pero a mí un plato que siempre he marcado es la carne con tomate, que se te diga, carne con tomate y pan. Ha sido un plato que podría estar comiendo todos los días y a todas horas. No tengas la verdad que... Carne con tomate, magro con tomate, es uno de mis platos favoritos. Así que es verdad. Francisco, ¿cómo ves tú, por ejemplo, lo de la cocina gusme? Porque ahora se habla mucho, cocina gusme, cocina gusme. ¿Qué te parece esto de cocinar la cocina gusme? ¿Qué es para ti la cocina gusme? Yo nunca me ha gustado mucho distinguir entre tipos de cocina. Está la cocina bien hecha y la cocina mal hecha. O sea, todos los tipos de cocina, puede ser cocina gourmet, cocina de autor, pero mientras que esté todo bien hecho. Entonces, no me gusta distinguir entre tipos de cocina. Hay cocina bien hecha y cocina pues un poco más al to the play, ¿no? Entonces, todas las cocinas son bienvenidas, todas las cocinas tienen su toque, tienen su momento, que es importante, porque uno se levanta por la mañana y hay días que le intendenza a comer un pato de cuchara, otros días quiere otra cosita, otros días tiene menos ganas y quiere una ensalada, otros días te levantas y hay que disfrutarla toda. Tiene toda la cocina gourmet, como la cocina de autor, como la cocina tradicional. No hay que decir, es que yo soy de cocina, esto no es como un equipo de fútbol, que soy de cocina tradicional. Cada día pues hay que probar cosas y cada día pues te levantas con un tipo de gusto o lo que te apetezca. Depende un poco del momento, de la situación, momento personal, es un estado de ánimo. Depende cómo se levante uno, pues le gustan unas cosas, le gustan otras. Francisco, tú que transmites tan bien, tan fenomenal, ¿te has replanteado alguna vez a ser profesor, enseñar en un futuro, en algún momento de tu vida, ahora que han puesto la universidad, la han hecho universidad, ¿no? Los autores esto de gastronomía, de cocina, incluso en Bilbao, ¿no? El País Vasco, ¿no? Ya ahí tiene también la universidad y en Madrid ya habíamos hablado hace tiempo de esto, ¿no? ¿Te verías tú como profesor? No, yo como profesor no, a mí me gusta la cocina, me gusta la cocina. Hombre, uno siempre es profesor todos los días porque al tener compañeros siempre va, es profesor y alumno desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Por qué? Pues porque uno aprende todos los días de cualquiera y los demás también pueden aprender de ti durante todos los días. Pero esto de profesor yo tengo bastante lío con lo que tengo y gracias a Dios cada día está más profesionalizada la cocina, hay mejores profesionales que enseñan, hay más escuelas, tenemos una de las más prestigiosas de España que está aquí en Benaví. Soy muy amigo también de los profesores, tanto de Federico como de Yolanda. Estudié en la consula, o sea, yo soy de escuela y la verdad que está en auge y no se puede dejar. Que es un, cuanto más sepamos sobre la gastronomía y más preparados tenemos, mucho mejor. Bueno, también te iba a preguntar por la Navidad porque hemos mencionado que ya mismo estamos ya aquí casi en víspera de Navidad y bueno, vais a dar el menú especial de Bajanera de Navidad, fin de año, ¿cómo vais a tener aquí este tema de fiesta? Pues tendremos varias, tenemos menú de empresa que ya están disponibles en nuestra web y en las redes sociales y entre mañana y pasado lanzamos el menú del 31, que también vamos a abrir el 31. El 24 estaremos cerrados todo el día, haremos una comedita por la mañana para los amigos y personal y el 25 si estamos abiertos todo el día, que es un día muy especial también, que a la gente le gusta salir, que trabajamos muy bien y nada, y atento a las redes sociales que de aquí a dos días pues ya lanzamos el menú del 31. Bueno, qué maravilla, pues ya sabemos que la jornada empieza en el día 21, que ya está aquí en Puerta y que hay que reservar, es importante para tener nuestro sitio aquí cogido y ya mismo con la chimeneita y todo, que mañana ya va a ser frío. Gracias Francisco por atendernos, que es un placer siempre estar aquí en tu casa y tu familia, que es adorable así que de verdad te lo agradezco muchísimo. Y ya hablaremos del Rosco de Reyes, que ya tenemos que hablar un poquito de todo. Ya están preguntando, ya están preguntando, sí, haremos este año Roscones, haremos este año también Roscones pero ya lo hablaremos con más tiempo y más tranquilito cuando estemos más cerca en la fecha pues... Aquí venimos, tenemos una casita pendiente contigo, ¿eh? Sin problema. Gracias, te dejamos que sigas con tu trabajo y con esa buena labor que hace, gracias. Que nos hace felices con tu cocina, nos hace felicísimo. Gracias.